¡Vamos! 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 ¡Aquant servicios! ¡Mundo! ¡Rada! ¡Rada! ¡¡Fuera! ¡Fuera! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué grande! ¡Qué sucio! ¡Ay, mirad, mirad! ¡Hola, mamacita! ¡Qué sucio, Chama! ¡Qué sucio, malparido! ¡Hola, pocha! Esto es Género Mendes, Género Mendes, donde trajeron los presos a votar, donde trajeron a los presos de Santana a votar, los trajeron a votar, los trajeron a votar a estas ratas sucias. Mi amor, a favor, es el maicón. ¡No! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuénteme, cuénteme qué fue lo que pasó. Tenemos una Venezuela libre. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela sea lo más lindo de traer pocos y pues putas ahí revolucionarios. Dígalo, porque yo voy a subir esta mierda a las redes sociales, las ratas inmundas, esas. En este barrio, ¿sabes que el gobierno... Es que yo lo sé, porque yo voto aquí en esta mierda, pero yo no vine a votar. Exactamente, yo no me acepto que me tenga gente de otro barrio, yo subo un gato, este es mi barrio, este es mi barrio, yo no lo sigo en este barrio. ¡Qué ratas más sucias! ¡Qué ratas más sucias! ¡Qué ratas más sucias! Venga, votar por la revolución, pues no queremos más a Maduro. ¡Ratas sucias! De pana, de pana, de pana, de pana. En serio, de pana. Esto va para las redes sociales. Esta mierda yo la subo. Bueno, alguien... ¡De pana! ¡Ya!